El actor que interpreta a Fermín en la película Roma si podrá asistir a los Oscar, luego de que le negara la visa en tres ocasiones, el actor Jorge Guerrero ya cumple con el requisito que le permite viajar a Estados Unidos. Como apoyo a sus compañeras Marina Tavira y Yalicha Aparicio, así como al director Alfonso Cuarón, Guerrero asistirá a la alfombra roja. EUNIEG avisa por tercera ocasión a Fermín de Roma de acuerdo con algunos medios. Sus publicistas anunciaron que se está coordinando su vuelo a Estados Unidos. Cabe recordar que la embajada estadounidense negó en dos ocasiones la visa sin explicación alguna y en una tercera ocasión por equivocarse de tipo de visa, ello pese a que el cineasta mexicano, Alfonso Cuarón, le había entregado una carta explicando que era invitado por la Academia de... Incluso, el actor reveló que en la Embajada de los Estados Unidos en México se negaron a leer una invitación escrita por una de las productoras, en la que se establecía que Jorge participaría como invitado en proyecciones especiales y la premiación de los Oscar. Pareciera que la negación de la visa en tres ocasiones tiene alguna relación con la apariencia del actor por comentarios que le fueron hechos durante uno de los intentos por obtenerla, ya que creían que iba en busca de trabajo, pero después de tantos intentos por fin, el actor podrá asistir a la tan esperada premiación en... La que Roma podría arrasar como lo ha hecho en otras premiaciones. OMG, envidia, actrices no quieren a Yalitza Aparicio. En los Ariel Cine Roma compite con estos filmes para el máximo galardón de los Oscar Gossip Roma, en boca. De todos durante el almuerzo denominados a los Oscar. ¡Gracias!